Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Y encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Y corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Y corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 de Dios te bendecimos solamente a ti solamente a ti levanta tus manos al cielo en esta hora vamos a brindarle nuestro mejor tiempo de alabanza, oración nuestro Dios tú eres bueno amado Dios porque solamente tú amado Dios conoces nuestra mente y nuestro corazón solamente tú sabes quienes somos solamente tú sabes nuestro caminar y en este momento y en esta hora queremos alemparar estos cantos a ti porque sabemos que tú eres digno de toda honra y toda gloria tú eres digno de toda alabanza tú eres digno de todo, todo, todo Señor te bendecimos amado Dios y aún está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí mis manos mis manos levantaré y aún está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí sobre mí sobre mí mis manos levantaré y tu gloria y tu gloria y tu gloria toca a él y está cayendo y está cayendo tu gloria y 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 tu gloria Tu gloria es sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Y él me está cayendo aquí No está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria toca a él Mi alma está cayendo aquí Y yo no puedo sentirte Esta puerta es sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria toca a él Y él está cayendo Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Y él está cayendo Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Y él está cayendo Tu gloria está aquí Y él está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí En este lugar En este lugar Yo lo puedo sentir Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Con su gloria Y él está cayendo aquí 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 Señor Y tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tu nombre Señor Tal como soy Alguien me puede decir una vez más Tal como soy Y tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Y acéptame Como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Y acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Y acéptame como ofrenda de amor Te queremos adorar solamente a ti Solo, solamente a ti Nos rendimos ante tu voluntad Solamente ante ti Amado Dios Te queremos, te queremos adorar Solamente a ti Amado Dios En misericordia En misericordia, Señor En misericordia, Señor Espíritu de Dios Llena todo este lugar Bendeciente Una vez más Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Desciende Una vez más Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Oh Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Una vez más Con poder Con poder Con poder Desciende Una vez más Llena este lugar Con poder Con poder Desciende Desciende Una vez más Llena todo este lugar Llena todo este lugar Llena todo este lugar Desciende Una vez más El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Llena todo este lugar Com poder Llena todo este lugar Com poder Com poder Com poder Desciende 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 El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Con poder Con poder Con poder Desciende 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 Una vez más Llena este lugar Cuentú Llena 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 Con tu presencia Esa Preciosa Presencia Que sólo Tú sabes Amado Dios Amado Dios Amado Dios Solamente Levantamos nuestras manos en alto En esta obra Espíritu Santo No nos vamos a doblegar No nos vamos a doblegar En las limitaciones de este mundo Y en las tribulaciones Estamos aquí ante ti Estamos aquí ante ti Necesito, necesito adorar Necesito adorar solamente a ti A ti, a ti, a ti Oh Espíritu Santo Solamente a ti Amado Dios, amado Dios Alguien hasta ahora le puede decir Cuanto le amo Cuanto le adora Y quiero levantar a ti Levantamos las manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas de lugar de tu presencia Y un descendente de tu poder A los que estamos aquí Y estoy diciendo Creo en ti Jesús Y en lo que harás Creo en ti En lo que harás En mí Y en mí Y en mí Y en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantarte en mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia, y anteceder tu poder, a los que estamos aquí. Recibe en ti, Jesús. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios, 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 precioso Hijo Música 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 Música